El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Esta bella melodía que suena de fondo es una canción que estoy seguro usted conoce y que tal vez la ha cantado. Si no la conoce, pues se la presento. Ministra mucho. Cuando uno dice ministra es que le toca el corazón a uno. Dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. En estos días me encontré una persona y me dijo, William, porque cuando estuve en las olas o cuando estuve en los programas yo siento ganas de llorar. Y yo le digo, porque ahí está la presencia de Dios, porque es el Espíritu Santo. Y sé que en este momento está ahí el Espíritu Santo. No quiero ponerme como ejemplo, pero yo tengo una relación con el Espíritu Santo constante. Y entonces hay ganas como de llorar, pero tú no lloras de tristeza, no. Lloras de esperanza, de gozo. Y esta preciosa alabanza, que en especial dice esto, a mí me gusta, me fascina dentro de tantas que me gustan. Y yo creo que cabe hoy para esta dosis diaria hablar un poco de eso que a veces creemos. Yo estoy seguro que tú crees que estás solo, que tú crees que estás sola. ¿Por qué? Porque no ves a alguien a tu alrededor. Y entonces pides auxilio y me escribes, llamas, pones mensajes. Ayúdame, por favor, necesito que alguien me ayude, necesito que me escuchen, necesito un consejo. Me siento solo, me siento abandonada, mi situación es difícil. Y eso es porque tú no ves a alguien a tu alrededor que te esté acompañando. Pero quiero decirte hoy en esta dosis, la realidad es que yo sé y quiero que sepas que hay alguien que está en todo momento y en todo lugar con nosotros. Y ese alguien es nuestro Dios eterno, nuestro amigo, tu amigo, nuestro padre, nuestro confidente. Y hoy en esta dosis te vengo a decir que le cuentes a él, que le cuentes todo. Así como quieres hablar tal vez conmigo, hoy quiero que lo hagas con él. Le cuentes todo lo que te está pasando. Y aunque no lo puedas ver, como dice la canción, con tus propios ojos físicos, aunque no lo puedas tocar con tus propias manos, él está ahí. Él está ahí y le pido al Espíritu Santo, te toque en este momento. Y aunque muchas veces no lo sentimos, es porque nuestro corazón tal vez no está conectado con el de él. Nuestro corazón está apartado. ¿Por qué? Porque andamos en otra sintonía, en otro canal, en otra frecuencia, divagando en algún lugar. Tal vez estás pensando tantas cosas que te acechan y te aturden, que precisamente no te dejan ver, no te dejan sentir su presencia. Así que hoy, amigo o amiga que me escuchas, si tu mente y si tu corazón estuvieran más conectados con el Espíritu Santo, con él podrías sentir su dulce presencia, podrías estar más tranquilo. Tú no puedes tener un doble ánimo, hoy sí, mañana no. No, porque eso no es de Dios. Con Dios somos firmes y constantes, no inconstantes, no, y constantes. Constantes, continuamente vamos a sentir que él nos abraza. Yo siento su abrazo todos los días. Yo siento que verdaderamente está cerca de nosotros. Siento su presencia en este momento. Es como cuando quieres a alguien mucho y está lejos. A mí me pasa con mi esposa amada. Y es que cuando ella no está, pasan cosas que nos conectamos desde lejos porque somos una sola carne, dice la Biblia. Mi espíritu está conectado con ella. Mi corazón siente lo que ella siente. No se puede ver ni tocar, pero se puede sentir. Y así es la presencia de Dios. La comunicación es ese elemento importante y va influyendo para que sintamos esa presencia de Dios en nuestra vida. Y le pido a Dios que su presencia santa llegue a tu vida hoy, en estos días, pero no la dejes perder. No la pierdas nunca. Porque, por ejemplo, cuando alguien que quieres está lejos y te comunicas con esa persona todos los días, no la sientes tan lejana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una forma de sentir que está cerca. Cuando yo me podía comunicar con mis hijos por allá de vez en cuando porque no había la tecnología que había hoy en día, los sentía muy distantes. Aún los extraño, claro que sí, pero los siento más cerca porque hablo más seguido con ellos. Los siento cerca porque hablo continuamente con ellos. Yo con mi esposa me veo cada rato, pero cuando no lo estamos, estamos chateando, nos mandamos un mensaje, una fotito o algo. Hay una relación continua. Y lo mismo sucede con Dios. Que aunque no lo puedas ver ni tocar, cuando hablas con Él continuamente, puedes sentir que está contigo. Así que lo que te vengo a decir en esta dosis, habla más con Dios, comunícate más con Dios para que sientas su presencia, para que no te sientas tan solo, para que no te sientas tan perdido o perdida en eso que estás batallando. Ya sea que estés en tu casa, en la calle, en cualquier lugar, ¿sabes? Yo hablo con Él en todo momento, en cualquier lugar, donde esté. Ahí está Él. Él no solamente tiene que ir a un templo a buscarlo, no. Él está en todo lugar. Y es tan maravilloso tenerlo cerca y lo más hermoso es sentirlo. ¿Quieres sentir a Dios? William, yo quiero sentir a Dios. Cuando convoquemos a solas con Dios, participa de a solas con Dios. Ven, hagámoslo. Y dígamosle, Señor, gracias porque estás aquí. Y aunque no te podamos ver ni tocar, estamos seguros que tu presencia va con cada uno de nosotros. Que tu presencia hoy esté en cada oyente, Señor. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a escuchar esta canción. Y escuchándola, vas a sentir la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo gigante. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo.